Es tan grande el corazón que así es mi piensa Es tan grande que voy a volver Tus caricias se quedaron, en mi boca se grabaron, que voy a volver Tu figura, tu hermosura, tus palabras, tu dulzura, me hacen olvidar Mis tristezas, mis locuras y mis noches y amarguras me hacen olvidar Si olvidas, por qué te quiero Si olvidas, por tu calor Si volveré, siempre a tu lado Si volveré, por tu amor Amén Es tan grande el corazón que así es mi piensa Es tan grande el corazón que voy a volver Tus caricias se quedaron, en mi boca se grabaron, que voy a volver Tu figura, tu hermosura, tus palabras, tu dulzura, me hacen olvidar Mis tristezas, mis locuras y mis noches y amarguras me hacen olvidar Si olvidar Si olvidar, por qué te quiero Si olvidar, por tu amor Si olvidar, si olvidar, si olvidar, si olvidar, porque te quiero Intentación Gracias por ver el video.